Va, va, va Yo tengo que cantar este Eh, no ¿Quieres? A ver si, si quieres seguirlo A ti no me quieres Venga Venga, va a estar grabando Vale Venga, va a estar grabando Venga, va, va, va Quisiste tomar algo Recocaste los calores Me cumplió a su entrabo Con ti, oliva, vierga Solicen Ten cuidado Que no me insultaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!